Estados Unidos, sin duda, uno de los momentos más soñados por una mujer es el día en que vestirá de blanco para jurar amor eterno al amor de su vida. Le también, mesero recibe nota racista por un cliente meses de preparación, estrés, el máximo esfuerzo porque todo salga bien, son las cosas que enfrentan los novios. Así que cualquier detalle que salga mal es un grave problema para ese momento perfecto. Le también, la tarea de una maestra a sus alumnos que sorprendió a sus padres. Una pareja estuvo a punto cancelar su boda debido al terrible clima de la ciudad de Mississippi pero una desconocida mujer cambió el rumbo de ese día. Casi se quedan sin boda Dulce González y su novio habían pasado meses preparando todo para su esperado evento que se realizaría en la orilla de la playa. La novia consultó el clima por la mañana para conocer que la probabilidad de lluvia era solo de un 10% en ese día. Sin embargo, cuando todos los adornos, mesas y sillas estaban instalados en la playa, empezaron a correr fuertes rachas de viento que traía consigo nubes de tormenta. Eso ocasionó que todo saliera volando. Entonces cuando las gotas de lluvia estaban por caer, apareció un mujer desconocida y ofreció su casa en la playa para llevar a cabo la ceremonia y la fiesta. Me dijo dame 10 minutos y... Tendré todo listo. Entonces comenzamos a decirles a nuestros familiares y amigos que se encaminan al hogar de la mujer, a pesar que no teníamos idea de quién era, dijo González a CNN. Incluso, la salvadora de tan importante evento, recibía a los invitados con un paraguas para que no se mojara. Todo lo que se conoce de la heroína es que se llama Cintia Baber Strunk, bióloga y matemática de profesión. Vimos a todos los invitados en sus autos esperando y esperando que la lluvia se detuviera. Fue un placer para nosotros organizar una boda improvisada, recomendamos ampliamente las bodas improvisadas, escribió en su cuenta de Facebook, en esta nota, fotos boda mujer desconodia novios.